Tengo miedo Quererte No quiero sentir la angustia de sufrir por otro amor Le entregué mi corazón, le entregué toda mi ser No me supo comprender Es por eso que he llorado, triste solo y sin amor Porque sé que en este mundo, solo existe la traición Es por eso que he sufrido y ya no podré querer Triste y solo en este mundo, solo Dios sabe por qué Corazón 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 Es por eso que he sufrido y ya no podré querer Triste y solo en este mundo, solo Dios sabe por qué